Hola, soy Fíjica Reciendosa y estudió la licenciatura en Ciencias Nutricionales. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una comida noctiva. El platillo que vamos a hacer es tostadas de arduin ahumado. Los ingredientes que vamos a ocupar son 200 gramos de arduin ahumado, 2 tomates, media cebolla picada, un chile verde, sal y pimienta al gusto, repollo al gusto. Agregamos 2 cucharadas de aceite. El atún. Cocinamos por 10 minutos y después agregamos el repollo. Una vez ya deshidratado el chile, tomate y cebolla, es momento de agregar el repollo. La cantidad es al gusto. Por último, servir el tostado. Otra opción es omitir el repollo y utilizar queso Oaxaca y hacer unas quesadillas. Y eso fue una comida que todos podemos hacer. Espero les haya gustado y recuerden, somos Boots y volamos a ver.